Vamos a defender las raíces del Evangelio, aleluya, yo en esos proyectos que se han presentado ahí hermano, no he escuchado a nadie decir, estamos aquí porque la palabra de Dios dice así, aleluya, se amparan en el conocimiento humano, pero hermanos temen a pasar el ridículo de que un periodista diga esto, eso es arcaico, no es arcaico lo que dice la palabra de Dios. Hay que obedecerlo y los que hagan obedecer esta palabra serán prosperados y serán alumbrados y serán perpetuos, aleluya, sus cargos. Porque la humillación hermanos, obra en lo espiritual y obra en lo secular, o es que ustedes no se acuerdan lo que pasó hace poco y con esto terminamos. Allá apareció Chávez y apareció Hernández presidente de dos naciones y enfocaron y afilaron los cornillos contra Uribe. Yo no digo que Uribe lo haya hecho bien, no sé, no... Y se fueron a una ciudad neutral, cada uno con sendos mensajes de destrucción para el presidente de Colombia. Y antes que dieron los mensajes, Uribe salió de... El lugar que le habían asignado fue donde Chávez y le pidió perdón Se humilló ante él Lo abrazó y Chávez lo abrazó con recelo, pero lo abrazó Y fue donde Hernández tenía un rostro tosco ¡Aleluya! Le dio la mano Y lo abrazó y esto lo abrazó de más lejos Pero el pueblo completo, el mundo vio ¡Aleluya! Que Uribe se humilló Y que la palabra dice que el que se humilla Será ensalzado ¡Aleluya! Y se quedaron con sus discursos guardados Porque la humillación de Uribe los humilló a ellos ¡Aleluya! Sea el nombre del Señor glorificado para siempre Y se acabó lo que posiblemente hubiese sido una guerra La humillación mobró el milagro Imagínese usted una humillación del pueblo de Dios Reconociendo que hemos pecado ante él Y que confesamos los pecados nuestros y los de nuestra ciudad Va a pasar como en Guatemala, en una ciudad de Guatemala El Club 700 visitó ese lugar Donde un 98% Han tenido una experiencia con Cristo Han aceptado a Cristo Miren hermanos, cuando presentaron La zanahoria Parecía pepinillo desde allá de San Sebastián Así de gran Y los masos de lechuga y de otras cosas Gigantescos Los policías se tuvieron que buscar otro medio de subsistencia Porque en la ciudad no hay crímenes ¡Aleluya! La incidencia criminal ha bajado y ha bajado y ha bajado ¡Gloria a Dios! La gente va de distintos lugares a ver que está pasando allí Porque dice la palabra Que bienaventurado el país Cuyo Dios es Jehová Y eso lo puede hacer el Señor en este país Con esas raíces cristianas ¡Aleluya!